Estado de Sinaloa Un hombre a carta cabal Chuy le dio vueltas al mundo Sin que nadie lo asustara Por los Estados Unidos También por Guadalajara Por ahí se escuchan rumores Que Chuy Luna es buen amigo Que siempre que se ha ofrecido Le da la mano al caído Por eso es que Dios eterno Siempre lo ha favorecido En las cuestiones de amores También es afortunado Leonor Sánchez muy bonita Siempre viaja por un lado Lo acompaña Lino Luna En un bronco color crema Con su pistola de 15 Porque esta dura la quema Su madrecita y sus hijos Piden mucho adiós por él Porque aquel que no lo quiera Nunca se tope con él Chuy Luna dice a su gente Que en el día que se muera Le toquen puños de tierra También la cruz de madera Que me encierren con la banda Chacita y la buena tierra Chacita y la buena tierra Gracias por ver el video.